Bueno, y el mejor freestyler, es un gran amigo, y alguien que se lo merece mucho, es el señor Ñeco. ¡Ruido! Directamente, desde la casa, desde Manur Clan, desde Bosa, desde la familia Urban Ideas, mi hermano, representando en Sudamérica, la original y decente caminada, hermanito Ñeco, ¡Ruido, por favor! ¡Ruido, por favor! Por todos los freestylers, porque yo sé que más de uno de los que está sentado, también lo hace cuando está solo y no le da pena. ¡Qué bonito es, Ñeco! De verdad, muchísimas gracias a todos, era algo que no me esperaba. Qué bueno que en serio, pues que apoyen y que en serio, pues, reconozcan el trabajo. Sí, yo sé que todos los freestylers somos buenos, claro, pero pues en serio es duro sacar la cara en un país ajeno, y pues más en tres, pues tuve un recorrido en tres países, vamos por más, vamos por mucho más. Gracias en serio a Zona 57, a las calles que me formaron como freestylers, a Manur Clan, Urban Ideas, que ha sido un proceso de verdad largo y un proceso en el cual se aprende a trabajar con disciplina y más que hacer rapero, hacer persona. Así que gracias en serio a ustedes, hay freestyl para rato. Así como lo dice mi hermanito Ceja, ¿no? Ahí está. Fuerte ese aplauso para mi hermano Ñeco, de estar en la casa.